y la que es martes 15 de enero del 2019 tenemos el día de el viento auto existente el quino día número 82 de los 260 quines o días de el calendario solquín continuamos en la trecena maya onda encantada de la tormenta kawak 13 días para aceptar el cambio fluir con el cambio podemos sentir que el cambio produce dolor pero no es el cambio lo que produce dolor en la resistencia al cambio en este día el viento ik el sello solar maya número 2 que lo tenemos aquí de los 20 sellos sagrados maya nos invita a prestar atención a la comunicación el viento y es el aliento divino uno lo respiramos otros lo exhalamos cuando el aliento se une a la vibración nacen las palabras un excelente día para realmente prestar atención a nuestras palabras a la manera que comunicamos hay muchas maneras de comunicar el viento es la expresión un buen día para expresar realmente la esencia que somos cuando hacemos lo que amamos realmente expresamos lo que somos cuando prestamos atención a la comunicación pensamos bien antes de hablar y evitamos hablar de lo emocional nuestras relaciones mejoran y nuestra vida mejora el viento también nos invita a prestar atención a la dualidad es el número 2 y se relaciona a la dualidad somos duales reconocer nuestra luz y especialmente las sombras esos aspectos de emociones densas que todos poseemos no muy agradables encierran el mayor potencial de luz se nos condiciona que las sombras son malas a negarlas a reprimirlas a no reconocerlas aquello que negamos nos somete reconocer las sombras y la dualidad no es blanco ni negro es gris el viento también es el espíritu recordándonos que la espiritualidad es una cosa y la religión es otra la religión la inventó el hombre la creó el hombre y es para controlar se basa en el miedo la espiritualidad es conexión con lo divino sin intermediarios muchas personas se están alejando de la iglesia para realmente acercarse a Dios el tono número 4 numerología maya los cuatro puntos auto existente es la vibración un buen día para definir un buen día para cerrar ciclos y definir la mayoría de las personas nos auto engañamos constantemente realmente cerrar ciclos no empezamos de la mejor manera cuando no cerramos ciclos prestar atención a nuestras bases a nuestros valores en la cruz de oráculo maya nos guía la energía T el espejo el sello solar maya número 18 aquí lo tenemos y el espejo refleja lo que es no miente nos recuerda que como esa fuera es adentro y que nuestras relaciones especialmente la de pareja y la familiar son un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado nuestras sombras aquello que nos molesta de los demás es algo que reflejamos lo que nos choca nos checa el propósito principal de tener una relación íntima de pareja es para hacernos conscientes se nos condiciona que es para hacernos feliz pero la pareja es un espejo que nos va a mostrar esos aspectos que negamos que no reconocemos el espejo pone orden disierne, corta cierra ciclos aspectado en sombra podemos crear juicios de como deben ser las cosas recordando que la mente usualmente tiene el aspecto de juez y de víctima no vemos las cosas como son la vemos como somos dependiendo nuestras creencias el quina antípoda que marca el reto, el desafío es la energía más opuesta al quindestino al quina del día es el humano el sello solar maya número 12 el humano nos recuerda el libre albedrío el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia para experimentar hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física el humano nos invita hoy a realmente evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales la mayoría de las personas tomamos decisiones basado en lo emocional en como nos sentimos si vas a tomar una decisión importante en el trabajo en una relación la mayoría de las personas cuando terminamos una relación es en un momento de que nos sentimos nos molestamos y el ego te dice si adelante y termina y todo y luego recapacitamos si puedes lograr no tomar la decisión y esperar a que te calmes no te gana el ego vas a tomar una mejor decisión toda decisión que tomamos tiene beneficios pero también tiene costos no hay decisiones con solamente puros beneficios aprender a poner en la escala de balance costo-beneficio para tomar mejores decisiones y no dejar que las decisiones nos tomen como la mayoría otro de los retos es nuestro enfoque es nuestra realidad aquello que en lo que nos enfocamos crece le damos fuerza es por eso que practicar Ho'oponopono una técnica hawaiana ancestral maravillosa que de alguna manera ha sido adaptada para el presente las seis palabras que sanan lo siento, perdón, gracias, te amo te la recomiendo muchísimo yo la he utilizado ya tengo años pero últimamente realmente la he utilizado mal y realmente es cuando estás en una situación densa pasando alguna crisis nada más repite lo siento, perdón, gracias, te amo lo siento, perdón, gracias, te amo y vas a ver cómo se sube la vibración y cosas maravillosas pasan en verdad y mucha gente lógica, mental como que no lo cree ¿cómo puede ser que repetir esas palabras va a ayudar? pues lo es el poder de la palabra o que las pienses de la intención y subir la vibración y bueno, continuamos en la onda encantada de la tormenta aquí la tenemos estos trece días la tormenta, kawak marca el propósito con el número 4 el tono 4K definimos para alcanzar el propósito que nos marca la tormenta y es aceptar el cambio canalizar nuestra energía estamos en procesos de una aceleración de transformación personal y lo vamos a hacer a través de prestar atención a nuestra dualidad a través de prestar atención a nuestra comunicación pero la tormenta estos trece días hasta el 24 de enero del 2019 nos invita a aceptar el cambio las trecenas mayas o onda encantada de la tormenta pueden ser muy intensas pueden haber grandes cambios a menudo los grandes cambios vienen acompañados de una fuerte sacudida pero no es el final es el principio si estás transitando alguna tormenta mantente en el centro lo más que puedas en el centro del huracán ahí es donde se cataliza la mayor cantidad de energía canaliza tu energía sal a caminar mantente en actividades artísticas creativas va a ayudar muchísimo nos puede costar aceptar el cambio aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos si te interesa conocer más acerca de ti acerca de la tendencia en tu dualidad tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa conoce tus dones tus desafíos propósito tendencia de tu dualidad cómo integrarla y mucho más a través de una sabiduría ancestral ha ayudado a muchísimas personas incluyéndome archivo pdf más de 50 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y un video de 35 minutos compartiendo como esto una lectura personal la cual puedes ver varias veces y te va a ayudar en tu camino si te interesa visita factormaya.com o alguno de los cursos que se ofrecen gratitud infinita nuevamente por su atención lo reconozco valoro y respeto luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la que es hay un gunapú eva maya ema ho